Música Di si encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides ternura Si te conviene, no llames tu corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntan todos que cómo fue Si antes de amar, tú debes tenerte en fe Dar por un querer la misma Si eso es cariño No lo que hay en ti Y yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho corazón No necesito una razón De mi pasado Preguntan todos que cómo fue Si antes de amar, tú debes tenerte en fe Dar por querer la vida misma Sin morir Sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Y yo para querer No necesito una razón No necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón No necesito una razón No necesito una razón